Vean lo que dice la noticia. Weber, a Fea, a Rivera, su ausencia en la Adana. ¿Cómo va a ser esta tía comisaria europea cuando tiene bajo sus espaldas la responsabilidad política? Por supuesto. Luego veremos la responsabilidad criminal de 220 muertos. Bueno, yo creo que es muy español aquello de al inútil le pegas una patada para arriba, ¿no? Eso es muy español. Yo creo que en este caso lo que ha pensado el cómplice de asesinato, presuntamente, que es Pedro Sánchez, pues ha dicho, le pego una patada y la mando a Europa. Lo cual demuestra que en Europa hay una panda de inútiles que no sirven para nada y que debido a sus burocráticas leyes y, en cualquier caso, muchas veces liberticidas, lo pagamos los ciudadanos pasando hambre, teniendo muertos encima de la mesa. Yo creo que no es porque en Europa haya gente inteligente, que no, que no, no sé, ustedes, que no les engañen. En Europa hay una escoria de políticos que gobiernan o gobiernan o se viven por la burocracia y por sus lobbies, pero les importan tres pepinos los que les pase a ustedes. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que esta señora, junto con muchos otros, nosotros, bueno, pues no pueden estar en un sistema que ha fallado y que falla y que fracasa. Ahora mismo lo que tendríamos que hacer o lo que tendrían que hacer los políticos responsables de Europa es, en lugar de poner a esta señora en un cargo, lo que tendrían que hacer es exigir las responsabilidades, porque se ha cargado, ha sido responsable de cargarse a cientos de personas que son ciudadanos europeos. Y ahí está. Venga, vamos a premiarla. Esto es Europa. Es Europa. Por ejemplo, en Alemania, la ministra que se equivocó con los pronósticos de otra dana que hubo en Alemania, pues dimitió. Estos no. Estos son como garrapatas. ¿Ustedes han visto una garrapata cuando se engancha así, plac, que al principio parece que le pone una anestesia que no está sacando sangre? Y cuando usted se descuida, ven aquí una garrapata así gorda y peluda, que para sacarla tiene que poner unas tenazas y tener cuidado porque es que encima dejan los ganchitos y le puede crear infección. Eso es el Partido Socialista, eso es este gobierno. Lo mismo. Nos han clavado los ganchitos, se están llenando el buche a tope y luego nos van a dejar la ponzoña.